Justamente tenemos un total de 600 pruebas a tomar, de las cuales 300 son acá en el parque, tenemos 200 en el área rural, en lo que es Denterríos, y tenemos 100 muestras en el Cantón Las Victorias, que siempre es del municipio de Calucón. Claro que sí, la toma del tamizaje en tiempo real justamente es el mecanismo más efectivo y más fiable, que existe para hacer una detección oportuna y en los tiempos correspondientes, para poder hacer los diagnósticos correctos y poder nosotros dar el tratamiento y el manejo adecuado en las personas que salen positivas.